Galas... Nande... 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 Galas contra quién? Nande... Nande... Nande corre igual. ¿Qué peteza, hermano? ¡Eh, eh! No vamos a jugar. Mira la batiera. Mira, la batiera. Mira, la batiera. Mira, mira la batiera. Una, dos y tres. Y eso es yo. ¡Hala! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Loco a ver si te enteras que traigo ya la puerta. ¿Verdad loco si, aquí la cuerda se tensa? ¿Qué me va a contar este pavo si el pavo viene de mujeres? Hombre viceversa. Viceversa, viceversa pero bueno cállate. Entro en el patrón compadre así que cállate. Pero bueno, sabes que te lo tiro de verdad. El pavo viene así. ¿Qué te crees? Que esto es un boomerando el puto Instagram. ¡Hermano! Pero que me crees que está rapeado. Es verdad que este pavo ahora es un pringado Porque me pones ya este pavo Dejo ponerme delante al puto Rayo Morado Rayo Morado, pero bueno, sabes que no tengo fallos Ha entrado gilipollas y ya estás callado Pero bueno, sabes que te rompo los patrones Esta batalla la gano por mis pollas y por mis cojones Claro que sí, por tus cojones, pues entonces no es fácil Es verdad, loco, me follo a tu chat Mientras voy a 100 en un Bugatti Tú dices que eres malo, si es que eres Barça sin penaltis Pero bueno, sabes que entro en el patrón, hermano, y te pasa Sabes que me comen los testículos Cállate que con esa cara tan solo estás haciendo el ridículo Con esa cara primo contigo es algo polno Y si quiero loco, ahora mismo ya te follo Es verdad que tienes una gorra Pero pareces un judío y ahora te meto en mi horno Ítima, pero bueno, sabes que va caliente Pero bueno, tu estilo me hace risa Joder, que te meto deprisa Tú me metes en mi horno y tu madre me saca porque soy la pizza ¡Tiempo! Jurado, 3, 2, 1